¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Aquí me hace de nuevo, estamos esta vez en Boss on X, y es así como se lee porque la verdad es que no estoy ni siquiera seguro. Nada más meterme creía que se había quedado pillado o algo por el hecho de que no sonaba nada y digo, eh, ya se me va a cascar el ordenador otra vez. Pero no, al parecer esto suena y esto va bien. Y no estoy ni siquiera seguro de lo que va este juego, pero creo que es un poco como el que estuvimos jugando hace tiempo. ¿Cómo se llamaba? El que era de un cubo naranja que tenías que mover y va moviéndose por las paredes y tal. Ese era bastante entretenido, la verdad es que me molaba mucho. Y precisamente traigo este vídeo como un standalone, como el otro juego del que estoy hablando, que no consigo recordar el nombre, maldita sea, algunos de vosotros se acuerdan del nombre, porque de verdad es que acabo de tener un lapsus. Sea como sea, como a muchos de vosotros os gustaban los standalone que yo solía subir, por eso he vuelto a subir uno de ellos, por eso estamos aquí con Boss on X, para que os riáis de mi putísima cara cuando empiece a matarme todo el mundo y cosas así. Que os digo de verdad que no estoy muy seguro de lo que va este juego. Así que directamente vamos a darle a Enter para empezar y vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque no creo que esto empiece del tirón, ¿no? Physicist Niva. Eric Oqueiro. ¿Qué me estás contando? Pues creo que voy a coger al asistente laboratorio, que está simpático. Solo me deja coger el estándar, pues vamos a cogerlo. ¿Esto qué cojones es, tío? De verdad, estoy... Ah, vale. Me voy a bajar el volumen. ¿Y puedo saltar? Uh, qué chulo, ¿no? Lo que hace como... Espera, ¿te llevo una rata en la parte...? Me he caído. ¿Cómo se supone que me tengo que girar? Pero llevo una rata en la espalda, ¿la habéis visto? A ver, ¿cómo? Cuando salto, ¿cómo giro, tío? Jump right, hold for longer jumps. Pero... Ah, vale. O sea... Vale, no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tengo que pulsar las dos a la vez o cómo va esto? No estoy seguro, ¿eh? De verdad. O sea, tengo que pulsar... Creo que sí que tengo que pulsar las dos a la vez, ¿eh? Bueno, pues nada. Vamos a hacerlo así. Se supone que no es así. Bueno, yo lo estoy haciendo y ya está. Ah, no, vale. No es para arriba y la izquierda. Es solo pulsando la izquierda. Ahí tengo que... Uy, casi me caigo. Tengo que conseguir la energía suficiente, ¿no? A ver, ¿cómo hago yo esto? Me cago en la mierda, iba a decir. Venga, vamos a darle caña otra vez. Ya empezamos con las tonterías. Vale, la verdad es que no... Hacía bastante tiempo que no jugaba ningún tipo... No sé ni lo que estoy diciendo, pero que hacía bastante tiempo que no jugaba ningún juego de este tipo, ¿vale? Así que... Está bastante entretenido esto. Oye, me trae buenos recuerdos. ¿Llegaré hasta allí? ¡Ni de coña! O sea, me he dejado la cabeza en el borde. No, no. O sea, no puedo saltar más de uno hacia la izquierda o hacia la derecha. Vale, bueno, ya hay que aprender a jugar, ¿vale? Es que estoy gilipollas. O sea, se me ha olvidado. Acabo de decir que no puedo ir para la derecha dos veces y lo intento otra vez. Uy, este está cogiendo velocidad del cabronazo. Estoy al 95 con algo, ¿eh? Ay, ya está, vale, completado. ¿Y ahora qué? Me voy como súper follado de repente. Vale, eso en verdad no me gusta. Porque eso quiere decir que pueden joderme ahora en cualquier momento. Y yo, ¿qué está pasando de verdad? O sea, de repente se vuelve esto súper jodido. ¡No! Estoy... A ver, tío. Congratulations. Ha desbloqueado la siguiente parte. Vale, vale, está curioso. Venga, me gusta, me gusta. Está divertido. Pero venga, ya está. Quiero más. ¿Qué hago? Le estoy dando a Interpronova. Va, ahora. Venga. Vale, perfecto. Ahora se supone que me han desbloqueado estas dos. Ah, vale, vale. Que me he pasado el 100%. O sea, que en verdad podría haber jugado mucho más. Me han dado esto un logro y todo. Bueno, venga, vamos a darle al azalerón. A ver de qué jodos... Ay, que cambia la música. Oye, qué guapo. Y se supone que el rojo no lo puedo tocar porque no tiene pinta. O sí tiene pinta. Hostia, que no, que no. Vale, pues ya los rojos no se tocan. Pero, y si es necesario... Estoy todo concentrado, ¿vale? No me preguntéis nada. En serio acabo de decir eso. Demasiado jodido, ¿eh? Ah, tendría que haber saltado a lo mejor para que eso no se fuese hacia abajo. Bueno, vamos a probar otra vez. O tengo que llegar lo más alto sin que... Ah, vale, vale, venga, venga. Puedo, yo puedo. Me encanta la rata de cuando salto. Si aparece la ratita en la espalda del robot este, es genial, ¿eh? Venga, por favor, que me queda medianamente poco. Llevo el 80. Lo que pasa es que me cago en la leche y le doy solo un toquecito. Que iba a decir que lo que pasa es que cada vez te ponen más nervioso porque estás concentrado en no morir en vez de conseguir energía. Y al final lo mismo hasta te la dejas detrás, yo qué sé. En fin, está guapo. El juego me está gustando, ¿eh? Lo recomiendo bastante. Al menos durante los primeros 7 minutos y medio. Venga, llevo ya el 63. Pero me acabo de distraer un poco y casi me pego un tortazo ahí. De verdad que me distraigo un poquito y ya la lío, ¿eh? Venga, vamos. Coge energía, 84. Dios, esto empieza a ir rápido y empiezo a dejar de pensar. Así que es probable que muera en breve. ¡Uy, Dios santo! ¡Pedio! Me cago en la leche y casi lo consigo, tío. Hostia, estoy amamonado. Venga, vamos otra vez. 85, eso es. Cada vez que me distraigo para ver el porcentaje, estoy a punto de palmarla. Así que mejor dejo de mirar. ¡No, uy, uy, uy! Venga, vamos. ¡No, no, no! Estoy gilipollas al 99 con 48. No me lo... En fin, otra vez vamos, otra vez venga. Me encanta la ratita, de verdad. Es lo mejor del juego. Venga, que seguro que esta fase no es ni de lejos la más complicada. Vamos a intentarlo otra vez. Llevo demasiado tiempo en esta misión y eso no me gusta porque me empiezo a cabrear un poco, ¿vale? Y ya me empiezo a poner tonto y entonces estamos en las mismas que en otros vídeos. Y no me gusta tampoco cabrearme sin sentido, casi no llego. Pero, o sea, me cabreo en un juego. Eso es lo típico. El juego está hecho en verdad para eso, para cabrearte, ¿no? Pero si de verdad que es un juego que, por ejemplo, este, de verdad que sé que puedo, pues me da más coraje porque, coño, puedo. Y ahora me empiezan a poner las paredes. No me jodas, tío. ¿Esto qué es? Venga, más o menos me estoy guiando, ¿vale? Estoy un poco mareado ya, pero más o menos me... ¡Oh, lo he conseguido! ¡No me lo puedo creer! Vale, a ver cuánto aguanto en este modo porque esto se va un poco de loco, ¿sabes? La música también está bastante guay. A ver cuánto aguanto, tío. Esto es, vamos, pura concentración ahora mismo, ¿eh? Venga, vamos, hostia de loco, ¿eh? Que no llego... ¡Uy, uy, uy! Venga, vamos. Mira cómo corre el bicho este, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! Casi me matan ahí por la tontería de no intentar saltar. ¡Hostia! Que se me ha olvidado que eso bajaba. Me cago en la leche. Oye, está guapo, ¿eh? Llevo dos. ¿Cuántas son? ¿Seis? Algo así ponía. Seis, efectivamente. Vale, pues voy a hacer gravitón. Venga, vamos al lío. ¿Pero esto por qué matan rápido ahora? ¿Esto es coño o qué? Esto cada vez me lo... Si he podido, con la velocidad del otro, esto lo... ¡Vamos, lo controlo! ¡Lo controlo! ¡Dios! Vale, vale, esto está guapo. Está guapo esto, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Vale, vale, vale. Yo puedo, yo puedo. Dios, se les ha ido la puta olla, ¿eh? De verdad. Se les ha ido... ¡Uy, joder! ¡No! Le he dado para adelante. Me cago en la leche, tío. No se me ocurre cómo girar. Es que creo que ni siquiera puedo. Vale, esto va girando, ¿vale? Y como que me van poniendo en eso de los giros una cosa rara. O sea, no puedo pensar. Ahora mismo no puedo pensar. Yo lo intento, de verdad, ¿eh? Yo empiezo yo a cabrearme. ¿Y por qué siempre voy hacia el rojo? ¿Por qué nunca por el azul? Vale, he cogido bastante, ¿eh? Vale, ahora... Ahora no caigo. ¡No caigo! ¿Cómo que no? ¡Un cojón que no! Hace demasiado que no he jugado un juego de estos, ¿eh? De verdad. No sé por qué dejé de jugar. Quizás sea por el maldito tumor que me sale cada vez que me ponga a jugar demasiado tiempo. Me cago en la leche. Vale, hay muchas cosas que tienes que aprender en cada mapa. Esto no es justo. Porque al final vas como creyendo que sabes jugar y en verdad un carajo gordo... Me cago... ¿Ves tú? ¿Ves tú? ¿Cada vez que muero aceleran más esto o es solo la sensación de mierda que me da? Vale, mira. Hostia, no vayamos a empezar con la tontería a ponerlo cada dos por tres porque la verdad es que es la que menos me gusta. O sea, me ponen 30.000 mierdas pero no me dan energía. O sea, mira, y ahora por decirlo me la van a dar, ¿verdad? Sí, pero no para mí, sino para el puto vacío. Vale, venga. No, me cago en la... Y voy a la parte roja. Es que estoy gilipollas. Venga, llevo un 51 a 21 y por mirar el porcentaje casi muero. ¡Me cago en la leche, joder! ¡Qué susto me he dado! Que creía que la había palmao y casi me cabreo otra vez yo solo. Estoy dejando de ver, tío. Me están dando unos flashazos ahora mismo. Me estoy poniendo nervioso. Me está picando la cabeza. Estoy aquí mirando que es que no veo nada. Me pregunto qué velocidad llevará cuando me pase esto. ¡Qué susto me he dado! Que he movido hasta el pie encima de la silla. Me cago en la leche y me caigo. Es curioso porque siempre que me pongo a jugar este tipo de juegos digo... Eh, pero yo no recuerdo por qué me cabreaba tanto. Y al final... ¡Ay, joder, que sigo vivo! ¡No me lo puedo creer! ¡Me cago en la leche! Se me ha olvidado darle palao. Hay un momento, no sé vosotros, pero hay un momento en el que dejas de ver. Dejas de ver y lo único que ves son cosas y parpadeos, ¿vale? Claro, pues ahí tienes tú que sobrevivir. Porque, claro, el muñeco no se va a mover por sí solo, ¿no? Os digo yo, estaría bien, pero no. Vale, casi me mato ahí. Casi me tropiezo. Aquí estoy, no sé ya cómo sobrevivo. Ojalá consiga el 50% del tirón porque la verdad es que como consigo un poquito menos... ¡Me muero, me muero, de verdad! ¡Oh, sí, señor! Y me tiro porque ya da igual. Mira, la verdad es que prefiero sí, prefiero así. No sé ni lo que estoy diciendo, pero vamos a la siguiente misión. Parece mentira haberme pasado esto, ¿eh? O sea, me hace hasta ilusión y... En fin, primera vez que juego al juego. A ver, boson o radion. Radion. Mira, voy más o menos lento. Pero eso del fondo no me gusta. Hostia, se me había olvidado que estaba eso ahí. Casi me lo comodí, ¿no? Los rayos esos no estoy seguro si me dan o no. Hostia, seguro que me dan, ¿eh? El sonido que causa el muñequito cuando... ¡Estoy gilipollas! Cuando el muñequito va saltando, ¿vale? Cuando cae al suelo me recuerda al sonido que hacía los droides en un juego de la amenaza fantasma de yo qué sé, hace un porroncillo de años. Pero la verdad es que ese juego era una maravilla. Venga, vamos, vamos. ¡Oh, sí, señor! No sé qué está pasando, pero me he caído. Me he caído, pero lo he conseguido. Oye, estoy orgulloso de mí mismo, ¿eh? Me queda una nada más. Sí, vamos. Digo una más, pero en verdad ya veremos. A ver, vamos a darle. Dime, por favor... Iba a decir, dime, por favor, que no va todo rápido, pero... ¡Ay, que las plataformas son chiquititas! ¡No me jodas! Vale, tengo que medir súper bien el timing de salto en esta... En la fase. ¡No, no, no! Lo he soltado, lo he soltado. Bueno, ya, pues no me iba tan mal, ¿eh? Venga, a ver si consigo un poquito de energía. Eso es, ¿vale? Mira, oye, pues... Eh, no voy mal, ¿eh? ¡No! ¡90% tío! Y voy yo y suelto el puto gato. ¡No vamos, coño, hombre! ¿Qué dices? Esto es nuevo, esto es nuevo. ¡Ah, ponme una plataforma! ¡Me cago en la puta, tío! Me voy a callar, ¿vale? Voy a intentar pasármelo. Y... Y... Permitidmelo, ¿vale? De verdad, es que si no... Si me pongo a hablar, me muero seguro, vamos. Este juego, en verdad, es de los creadores estos hijos de puta, ¿no? De los que dicen... Vamos a hacer un juego. ¿De qué? De poner nervioso al puto jugador. No, vale, fantástico. ¿Cómo lo hacemos? ¿En plan espacial? Sí, vamos a hacerlo en plan espacial. ¿Pero con plataformas? Sí, con plataformas. Que se caigan, que jodan. Venga, sí. Ah, me parece guay, tío. Vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, con un robot. Fantástico. Pero también podemos más personajes, sí. Pon un personaje que no sepa volar, ¿vale? Pero que tenga alas. Que tenga alas para planear. Y ponle una rata, que la gente se distiga. Llegaré de un salto. Me he flipado. Me he flipado. Me he dejo la boca ahí. Me he flipado. No mola. No sé vosotros si veréis algo. Pero es que yo no veo. No veo, ¿vale? Y me mareo. A ver dónde está la... Vale, está aquí. Eso es, perfecto. He movido hasta el pie izquierdo, ¿vale? El mío real. Para intentar moverme a la izquierda. O sea, ya estoy en un momento tenso. Venga, no me lo puedo creer. Por favor, ¿eh? Por favor, mirad la puta puntuación. Como me muera o me... Vamos, es que de verdad, ¿eh? Me da un algo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, por favor, ¿eh? Uy, 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 uy. Eso es. Venga, me queda una pasarela larga y ya está, ¿eh? Por favor, ahora no, ¿eh? Ahora no me lo puedo creer. Pero ¿por qué? Ay, que me la juego. Que me la juego mucho. Me la estoy jugando. Sí. Oh. Oye, si te comes la plataforma azul de lleno, no debería darte más. Por eso yo que sé comértela. Por favor, sin riesgos. No creo, no creo, no creo. No me lo puedo creer. Sí, señor. Me cago en Dios. Qué cosa que estás. Por favor, ya está. ¿Y ahora qué se supone que me dan? Ahora me dicen, has desbloqueado cuatro misiones más. Ah, que me han... En serio, me han dado una más. Mira, vamos a jugarla una vez, ¿vale? Porque es que no puedo más. No porque no quiera jugar. Bueno, en verdad sí, pero es que no puedo más, ¿vale? Así que vamos a darle y vamos a ver qué es lo que tiene. Venga. Claro que sí. A lo mejor bajo presión. Funciona mejor. Me cago en la leche. ¿Qué dices? No, no, funciona mejor. Mira, la verdad es que quiero una segunda, ¿vale? Al final me la paso, verás. No, pero de verdad, quiero una segunda. Nada más. Vale, mira. Mucha experiencia. Digo, mucha energía no me da esto, ¿eh? Menos mal que no estoy por las estas, por las... Da igual, yo me he entendido, ¿vale? Hostia, qué rayada. Bueno, no parece tan complicado hasta que lo estás manejando tú, ¿vale? O sea, que si alguno está diciéndome, eh, manco, o sea, no sabes jugar o cualquier mierda, de verdad. Que venga aquí... Bueno, que venga aquí no hace falta, ¿vale? Pero que venga aquí y juegue. Venga, una tercera. Solo... Ya está, la última, ¿eh? De verdad. Solo por presionarme un poquillo. Estoy... No, me lo puedo creer. O sea, llego a tener que saltar esa mierdecilla una y otra vez. Y de verdad que es que me da un algo, ¿eh? Pues mira, que ya está. Que ya está. Que he cumplido. He cumplido mi objetivo. Pasarme la de boson y esa era mi objetivo. Así que, chicos y chicas, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, hacemos saber. Y de verdad que os recomiendo el juego. Si os mola el rollito este de que te da un chungazo en medio de tu casa, pues la verdad es que está bastante bien. Así que, bueno, un saludo y... Adiós.